¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su nuevo podcast favorito, Interrupciones, capítulo 2. El día de hoy me encuentro, pues ya lo saben, con quién más, con quién menos, ¿qué? Con Marco Aguilar, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? Hey, yo, bro. ¿What's up? Muy bien, la neta, contento. ¿Qué clima, no? ¿Qué clima hace aquí, Tenjalapa? La neta, ya, contento de estar aquí en el segundo episodio. Por fin, güey, no mames. Tuvimos buen high en el primer episodio, ¿eh? A la madre, sí, güey, estuvo chido, güey. La neta sí recibí como esa parte de satisfacción de la gente que, pues, sí le estaba como en la tienda. Y, digo, están haciendo un buen trabajo los muchachos, ¿no? Trabajo en esto, trabajo en esto, güey. Sí, sí, raro. Me acaloré, güey. Estoy aclimatándome porque, no mames, sí me acaloré de poner todo el set, güey. Como es nuevo y ya ves que colocamos diferente el pedo, hay que hacer dos, tres movimientos. Pero creo que se ve más fresco, ¿no? Se ve más facharito. Hay que darle, sí, si se dan cuenta, ya cambió como el fondo. Ya se ve, se ve distinto. Y creo yo, se ve mejor. Ah, sí, se ve mejor que sí, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué tal tu semana, güey? Bien, bro. Bien, contento. ¿De dónde vienes, güey? Por ahí te vi que estabas en vergüiza, ¿no? De que se enfermó tu perro. ¿Le pasó algo a tu perro? Sí, cabrón. O sea, le pasó que... Fíjate que mi perro, güey, es de esos perritos los cuales se les hacen como rastas, ¿sabes? Se les salen rastas, güey. Y es un relajo, güey. Porque cuando hay que irles a cortar el cabello con la veterinaria, pues, siempre pelón, güey. O te tienes que apurar para que eso no suceda. Pero en esta ocasión, mi perro como que tenía el pelo mojado durante un ratito. No se le secó bien. No entraba bien el aire ahí. Y tenía como una pequeña, este... Pues, se le infectó tantito la piel desde una partecita y listo, güey. Ahorita lo dejé en el veterinario, güey. Sí, no mames, de hecho, sí, sí, lo noté que fue desde... Ajá, lo noté desde ayer, ¿no? Como que le pasó este tipo de pedos y como que andaba ahí de... Sí, ya ves que mi mamá... No, se le ve el hueso, se le ve el hueso. No, sí estaba exagerado, güey. Pero sí, yo también vi las fotos y no, no era como... No, no se veía tan muy pendiente, güey. Así de que no, mames, güey. No, se va algo muy cabrón. Pero, qué bueno, digo que no pasó este a mayores... Pues, sí, güey, entonces fuimos a ver qué onda con lo del perro. Y ya, güey, a curarlo, güey. Ese perro ha pasado varias historias, güey. Güey, ya tiene, ¿qué? 17, 18 años. Tiene como 17, 17 años. Me acuerdo que tú lo llevaste a la casa, güey. Ya tiene rato, sí. Ese perro, güey, me lo regaló un amigo que se llama Jorge. No, mames, estaba yo todavía apenas en la prepa, creo, güey. Sí, ya tiene esos 17, 18 años el perrito, güey. Ya está en tiempos extras, ¿no, güey? Yo creo que ya, o sea, una raza... No sé cuánto viva un perro, la verdad, no sé cuánto viva un perro. Pero sí se ve que sí ya trae ratito que, híjole, no, mames. Ya se ha salvado de un chingo, güey. Se cayó de la camioneta. Este, no, mames, ¿qué más le pasó? ¿Tiene un tumor? No, algo le pasó. Guerrero, güey. Guerrero el vato. Porque normalmente creo yo que duran como 16 años los perros, ¿no? Es como su edad que llegan a vivir. Este perrito, la verdad es que desconozco mucho como su edad. A ciencia es cierta. Pero sí como unos 16, 17 años más o menos tiene. Ya está viejo, güey. Ya está viejo. Sí, y le han pasado un montón de cosas. A pesar de que es esos perros escandalosos, ¿no? O sea, para la gente que tal vez no sabe de qué perro, pues yo tengo una mascota, se llama Peluche. Y es como un tipo de esos French que le salen mucho... ¿Peluche en el estuche? Ah, ya sabes, acá. Ajá. Un maltecito es un maltecito, güey. ¿Eh? Es un maltecito, ¿no? Ajá. Como... Sí, hay algo ahí, ¿no? Una mezcla extraña, pero se le hacen ciertos nudos y... Y... Pues ahorita se humedeció y lo mandé a la veterinaria. Nos dijeron que como en unas tres horas, güey. Entonces, ahorita aproveché. Está aquí cerca, como a unas cuatro cuadras más o menos. Y ya te lo van a... Y ya, sí, pero sí. Pero por lo mismo de que ya está grande, normalmente los perritos ya se ponen nerviosos y pues sí les late mucho más rápido el corazón. Y te dice, ¿no? La veterinaria, oye, pues es que ¿sabes qué? Está ya grande por la edad. Se puede advorotar demasiado, ya sabes, de que escuchan las máquinas. Güey, qué culero, güey. Imagínate que así le pasó a un humano, que ya bien grande, a los ochenta, no te podías cortar el pelo, güey, porque te puede dar un infarto por la interacción, ¿no? La sorpresa de la máquina o algo, güey, ¿no? De que ya no aguantes chido, güey. Está cabrón, güey. Está muy cabrón, ¿no? ¿Te imaginas? Pero no, todavía no pasa eso, todavía no. Aún queda un montón de tiempo y está muy bien, ¿no? Pero ese tiempo, ese perro sí ha estado como muy, muy salvado. Yo creo que sí tiene más vidas que un gato, ese perro, güey. Sí. Se cayó de, por ejemplo, uno de los accidentes que se cayó de un tercer piso a un segundo piso, ¿no? Todavía no... Ah, ese ya se no recordaba, güey. No estaba como un tipo de balcón o alguna protección, ¿no? Y entonces el perro, pues, ya había perdido la vista de un ojo por lo mismo de la edad. Huevos, güey. Entonces el vato va caminando y se cae, se pega y ahí nos ves como a las... como a las... Empezó, empezó a dolerle la cabeza y entonces como que chillaba. Nosotros escuchábamos que lloraba. Era como de, ¿qué tendrá el perro? Después vimos que caminaba como de lado. O sea, de ladito. Y era como de, ¿qué onda? ¿Qué tiene? Como eso de las dos de la mañana ya no nos aguantamos de que ya estaba llorando. Pero no se quejaba, o sea, no... Ah, o sea, sí, sí, lloraba. Sí, lloraba, güey. ¿Cómo lloraba, güey? Ah, ya no. Ahí voy, ya es el... Es como lloraba, güey. Es que eres el de los efectos de Hollywood, güey. Sí, claro, ¿no? Con el otro, güey, güey. Y le comentaban al podcast pasado, güey, por ahí cuando estábamos hablando de la patrulla, güey, que a la verga, güey, ¿no? Pero estábamos hablando y ya ves que haces el efecto como el de... O algo así le haces, güey. Ajá. La torreta, güey. Y eres como el de los efectos tipo Hollywood, güey. No mames, güey. Pues ojalá que salga bien librado el perro, güey. Porque, pues, la neta, además que nada por la familia ya es que mi mamá es como más de ser esa apresión, ¿no? ¿Cómo se dice? Es que tener una mascota es... Te encariñas, güey. Sí, pues no mames, güey. Te encariñas. Es imposible. A pesar de que... Por ejemplo, los perros, hablando de los perros, porque en lo personal no he tenido gatos. Pero los perros es como... Yo tampoco he tenido gatos. Es como otra experiencia, porque son bien nobles, güey. O sea, los puedes castrar, güey. Es una diferencia bien... No sé. En exclusiva. A Marca Aguilar le gusta maltratar a los animales. Los pueden castrar. No es cierto, no es cierto. Güey, sí, está cabrón. Ojalá que se recupere. Pues, ahorita en unas horas, güey, vamos viendo qué pedo. Vamos a ver, güey. Sí, estoy esperando que me digan bien qué tiene y seguramente hay un jabón, güey. Ah, güey, güey, sí. Ya con eso salga. Oye, ¿qué más, güey? ¿Qué tal tu semana, güey? La neta, güey. ¿Qué tal el business? ¿Qué tal los negocios, güey? ¿Qué tal la actividad de vida? Ya no están castigados, güey. Por cierto, un poco texto para los que nos saben un poquito. Todavía estaban ahí como con secuelas. Un poquito de un viaje que hicimos sin permiso. Bueno, ellos, los niños. Ya saben lo que dicen. Acuéstate con niños y amanecerás miado por lo mismo que pasó a mí. Entonces, por ahí... Prefranes chingones. Sí, güey, güey, ¿no? Entonces, por ahí están como... Como dice el dicho, cuídate, ¿eh? Sí, estaban como castigados, pero creo que ya no están castigados. ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Ya? ¿Tú? ¿Chido? No, mira, normalmente, pues, es una llamada de atención, güey. Tú lo sabes. Es de que, güey, hiciste esto, analiza lo que hiciste y, vamos, nos llaman lo vuelves a repetir. Pero en esta ocasión, tal vez sí nos pasamos al irnos de fiesta a otra ciudad en horarios, pues, de fiesta. Laborales. Estábamos trabajando, lo hacíamos por el anécdota, teníamos que tener más anécdotas para el podcast. Es que, güey, si no lo hagas, ¿dónde están las anécdotas, güey? Estuvo padre, pero ya ahorita todo suave. Incluso, pues, ya ves que ahorita tenemos aquí en el estudio a dos personas que están ayudando y que también están castigadas. Ha sido un saludo a la banda. Están aquí atrás de cámara, nos están echando la mano para revisar y, la neta, otro pedo, ¿eh? Bien profesionales, la neta. Bien profesionales. Ya están bien mal, pero, este... Güey, se están besando. No, no, no. Entonces, ¿qué? Están por ahí, ¿no? Y el marco, ¿qué pedo, güey, no? ¿Qué? Pero sí, este... Bueno, pues, güey, la neta a mí me da gusto que ya no estés castigado. Otro gusto que a mí también me da es este cambio de sed, güey. La neta, te lo juro que es el que más me está gustando. No sé si ustedes también opinan, déjenlo en los comentarios para ver qué pedo. Pero sí, güey. Este... La semana... Güey, ¿qué más, güey? Hoy en la mañana me desperté, me levanté, fue así, no amanecí. Todo, ay, ya desperté. Buenos días, mundo, ¿no? Papá, adiós. Claro, saludando al sol, ¿no? Sí, güey, ya sabes. 30 veces. Y, güey, que me encuentro con una historia de este cabrón, mi compa. Un saludo a mi compa, Luisito Comunica. Ay, lo tono. No, pero de Luisito Comunica, donde, güey, ahorita hizo un viaje. Yo vi, porque lo sigo bastante, donde va a ser un viaje con este... Con su papá. Y entonces agarran este viaje, güey, y se ve que en las historias el vato llega al aeropuerto, güey, y su papá tiene puestas las vacunas. Que ya ves que hay un chingo de vacunas, güey, que está la de la Moderna, está, este, la de... Pfizer. Sputnik. Ajá, y hay otra que se puso la de Sinovac, 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 no sé, ahí ponen los comentarios cómo se llama. Y no lo dejan pasar, güey, porque le dicen a su papá, güey, que con esa vacuna no puede pasar a Europa porque creo que no tiene validez para Europa, güey. Entonces imagínate el puto caso de llegar al aeropuerto y ya estás bien listo, güey, las maletas ya habían hecho todo el check-in y todo el pedo. Y, güey, tiene que regresarse en chinga, güey, porque no puede pasar su papá, no puede viajar con esa vacuna, güey, porque es como no válida. No estoy seguro si no es válida, güey, o si realmente tiene un pedo la... el... Europa, güey, con lo que es la vacuna, güey, está cabrón, ¿no? O sea, qué situación, ¿no? Porque se supone tú aceptar las vacunas, no es como que puedas ir al centro de vacunación y que esté ahí como de... Tu puto catálogo, no, güey. Ponme la Johnson & Johnson, ponme la Sput, digo, o sea... Sí, a huevo. ¿Tú cuál te pusiste, güey? A ver, vamos a preguntarle al atrás de cámaras, el de Estados Unidos que ya se vacunó, ya estás vacunado, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál te pusiste? La Pfizer. ¿Te pusiste la Pfizer? Sí. A huevo, güey. La Pfizer es como la... La que... Yo creo que es la global que pasa, ¿no? La autorizada. O sea, es como Pfizer... Pfizer, no estoy seguro de cuál es la que es de dos tomas. ¿Es la Pfizer? Es esa. ¿Sí? ¿Todas? Es Pfizer. Sí, creo que la única que es de una es Johnson & Johnson y hasta eso es nada más para que no llegues al hospital, o sea, que tu cuerpo pueda resistirlo y que no tengas tanto los efectos. No, mami, güey. Pero qué situación, ¿no? Porque no sé si Europa tenga alguna restricción con esa vacuna o si tal vez... No lo sé. Pues mira, de hecho, tocando el tema de ese pedo de las vacunas, güey, ya casi me toca, güey, a la verga, ya estoy bien contento. Saluda a todos los chavos de 30, güey, a huevo, güey. ¿Cómo les hacen memes a los de 30 años, güey? Somos los chavos de 30, güey. O sea, ¿cómo les hacen memes? Es que, güey, estamos atrapados entre ese medio tiempo de entre los 20 y entre los 40, güey. Pues somos los chidos, güey. Son una generación interesante hoy en día. Tanto bailamos Tusa como bailamos la Macarena, güey. O sea, está chingón, güey, a huevo, güey. Ah, pero, tocando un poquito el tema de ese pedo de las vacunas, güey, estaba lloviendo, de hecho, en las noticias, güey, durante la semana sí me estuve dando cuenta. No sé si me estoy equivocando, si sí o si no. Pero para empezar, México, que ya está otra vez en semáforo amarillo, ¿no? Que está en semáforo amarillo. Naranja. Sí, uno está... Sí, naranja más que nada. Que es naranja, ¿no? Sí. Y que estaba lloviendo. Aquí estamos en naranja. Aquí en Jalap estamos en naranja. Ah, no mames, güey. Creo que sigamos en verde. No, bro, no. Estamos en naranja. En Veracruz. Todo Veracruz. Todo Veracruz. Entonces, güey, estaba yo pensando, bueno, no pensando, viendo, güey, que estaba ahorita mucho la crítica, güey, de que no me acuerdo que si fue un gobernador, ajá, que mencionaba, güey, que no había que tener confianza, güey, aunque tuvieras la vacuna. O sea, que aunque te estés pinche vacunado, güey, no hay manera o no hay forma, güey, de que al chile, güey, tú sigas o ya te sientas libre de poder hacer tu desmadre, güey, de bajar la guardia, güey. No sé, güey, pero yo siento que, la neta, aunque yo esté vacunado, güey, sí soy como muy de puta madre, güey, o sea, verga, güey, ya me pasé de lanza saliendo, güey, o yendo al bar, o así, güey, o viajando, güey, y te expones y que viene gente, o ahorita, güey, que está, pues, cayéndole gente, güey, raza aquí al podcast, güey. O sea, ya ves que, pues, si se van y sanitizamos todo y todo el pedo. Yo siento que, la neta, güey, no sé, no es como para bajar todavía la guardia, güey, ni aún estando vacunado, güey, ¿tú qué opinas? No, para nada, bro, para nada, pues, hay que bajar la guardia, hay casos incluso de personas que están vacunadas. ¿Que sí están en ese pedo? Y que se mueren, güey, al ratito. Verga, güey. O sea, pero se enferman y les pega cabrón, porque se supone que la vacuna te la estás poniendo para que no llegues al hospital, o sea, bajan la tasa de mortalidad, ¿no? Sí, como el riesgo, ¿no? O sea, muerto, ¿no? Pero sí, hay personas, güey, que llevan la primera dosis y a las dos semanas se infectan y se mueren, güey. No, mames, ¿te vas a vacunar? ¿Tienes un pedo con las vacunas? Claro que sí, obviamente. ¿Qué piensas de la raza que no se quiere vacunar? Vacúnense, banda, vacúnense. A Chile sí, güey, no, mames. Por muy que creas en hierbas o lo que tú quieras y a huevo, que chingón te felicito. Sí, a huevo está poca madre, pero, güey, paro, vacúnate, güey. La neta vacuna. Sí, sí creo en la vacuna. Pues yo creo, no, o sea, yo creo que tú ves una película de buena infección y... Güey, ahorita vas a hablar de eso, güey. Y dices, brother, la solución es la vacuna, la cura, porque ya ves que pasa de que, oye, la niña tiene la cura, este, que la mamá tiene la cura, que cuídenla hasta el laboratorio. Entonces, yo creo que nos han vendido mucho esa parte de la vacuna y es lo que se espera, Te voy a platicar algo, güey. Antes de que existiera el COVID, güey, no mames, cabrón, güey. Antes de que existiera el COVID, hace años, güey, salió una película que yo fui a ver al cine, güey, que se llama Contagio, güey. Así, en pocas palabras, güey, la movie se trata, güey, güey, literal, güey. Yo se lo llegué a platicar a mi papá, güey, hasta yo, papá me acuerdo que me dijo, güey, imagínate. Bueno, me dijo, bueno, pero me dijo, es que imagínate que esa ciencia ficción nos alcanzara. Güey, te estoy hablando de que, güey, la neta Contagio se estrenó hace años, o sea, puede buscar la banda y Contagio. Vas a ver qué años se estrenó Contagio. Y no mames, o sea, estuvo cabrón. Entonces, en esa película, güey, la trama es de que llega un vampiro, empieza de que está en un vampiro, güey, un murciélago colgadito. Diez años. Diez años, güey. No mames, güey. Fíjate, güey, y era ciencia ficción hace diez años. Pues, bueno, resulta, güey, que había un murciélago, güey, y el murciélago estaba ahí todo chido, güey, y había un criadero como de marranitos y entonces, güey, pues, en China, precisamente allá en Asia, güey, en el continente asiático, estaba el pedo, allá surge la infección. Qué mamadas, güey. Entonces. Allá, ¿no? Sí, típico. Entonces, güey, se cae el vampiro, güey, este, se come algo de un fruto, se ve que se muere el murciélago, güey, se muere en el criadero, en la comida donde los cerditos, güey, pues, nadie se da cuenta, los cerditos comen de esa comida. Sopita de murciélago. Ándale, güey, suena pendejo, pero así fue, güey. Así es, y veanla, la neta, véanla, güey. Entonces, güey, el lechoncito agarra, se lo come, güey, y, güey, se enferma el pinche cerdito, lo empaquetan y lo venden en un, pues, centro comercial, lo compran, güey, y ahí empieza el pinche paciente cero, güey. Ahí empieza el paciente cero, güey. Y, güey, se supone que los síntomas, güey, también, empieza una pandemia, güey, a nivel mundial, güey, la gente no podía salir, güey, hay un pedo con los gobiernos, güey, para esto, güey, también ahí en la infección empezaban los síntomas con sangre, con sangre, con tos, güey. Empezaban a toser, güey, y todo el pedo, y ya se dice, ah, 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 ¿no? Y tosían sangre, güey, y todo el pedo, güey, y se hace un desmadre total. Yo me acuerdo que me impresionó tanto que inclusive en la sala de cine, güey, todos estaban tan callados, güey, que nunca fue todo el momento que, ¿no? Y entonces, se dice, ah, 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 ah. Pero, güey, esa ciencia ficción que al Chile ahorita ya nos alcanzó y que puta 2020 estuvo bien cabrón, güey, o sea, y que no mames, ¿no? Y que alguien, regresando al tema de que no mames, digas, güey, no me voy a vacunar, güey, no mames, güey. Como la vez que estábamos cotorreando, güey, con amigos, que ya viste que escuchamos por ahí dos, tres amigas de amigos que, ne, güey, yo no voy a vacunar, güey, vale madres, güey, o sea, qué pedo, güey, ¿no? Claro, sí, es como, digo, a veces quieren decir algunas teorías de la vacuna, de que ya ves los memes de que se te pega la cuchara, de que te van a rastrear, y no, bro, realmente. A ver, vamos a preguntar que ya se vacunó, ¿a ti se te pegó la cuchara algo ahí, te inyectaban algo, un chip, ¿alguna novedad? ¿No? Nada, ahí está, no pasa nada, ¿te sentiste mal o algo? Pues, solo cansado, con sueño. Cansado y con sueño, ahí está, perfecto, no, yo siempre me siento así, güey, entonces ya tengo la vacuna. Exacto, güey, no, mira, la neta, yo creo que aún no llegamos a la tecnología para poder implantar un chip dentro de una vacuna y que ésta se pueda llegar a conectar a tu cerebro y darte indicaciones. La neta, para hacerlo en esas cantidades, porque, güey, o sea, ¿cuántas vacunas crees que se están haciendo? Un montón, ¿no? Chingo, güey, la neta, un chingo de vacunas, güey, o sea, no hay la capacidad para hacerlo. No creo, sinceramente, que se haya la tecnología para hacerlo, güey. Sí sé que existe el pedo que estaba rellenando mi bebida. Chicos, váyanse por una bebida, disfruten tantita, aquí su fin de semana y todo, váyanse, relájense, tómense, que se toman un teclita, que a la nota le servimos algo ahí. No tenemos patrocinador de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Bueno, de bebidas. Este, ¿qué pedo? Este, si conocen a alguien ahí que nos mande el patrocinio, güey, bien chingado. Hay unas, unas miler, unas miler. Unas miler, güey. Rato sin probarlas. Güey, las cervezas de, de este vato del Capos Barber, ¿no, güey? Un saludo para todos los de la Capos Barber, para el buenísimo George Guevara, por ahí, güey, si estás viendo este video, güey. Necesitamos un patrocinio, güey, de chelas, güey, ¿qué pedo, güey? Las Capos Barber, ¿no? Y la Barber, este, las Capos Barber, de moda que, güey, a Britney, güey, o sea, a Britney le pusieron el, el pinche chip, güey, de GPS, para poderla tener localizada, que también un temazo con ese cabrón, con ese pedo, güey, no mames, ¿no? Vi, vi algo, güey, de que tenía un pedo ahí, de que no puedo utilizar la, no la entendí muy bien, pero creo que tiene un pedo. Sí, mira, te cuento un poquito acerca de lo que, de lo que pasó, güey, ¿no? Pues la verdad es que nada, que es una noticia fresca, ¿no? Me acuerdo hace cuánto fue, que uno, una semana, más o menos, salió como una, una de estas sesiones, en donde se le preguntaba a Britney Spears, pues, acerca de su salud mental, ¿no? Como que se le hacen chequeos, ciertas sesiones, para ver qué onda, porque, pues, para poner un poquito a la gente en contexto, Britney Spears, pues, es una artista muy famosa, que, vaya, muy, 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 de la cultura pop, güey, no, no, personas nuevas que estén viendo, pero, entonces, empezó a caer, la princesa del pop, güey, la audiencia de 16 años, que tal, ¿quién es Britney Spears? Mi hija, ¿quién es Britney Spears? Claro, güey, claro, ahorita ya no suena, pero, ¿en qué tiempo fue famosa Britney Spears? No, mames, te estoy hablando de, yo creo que unos 10 años, unos 10, no, yo creo que un poquito más, güey, porque, sí, yo creo que más, sí, güey, más, sí, yo creo que su boom, y todos los fans de Britney Spears en este momento, la verga, no es cierto, güey, ajá, o sea, no somos unos expertos en la carrera de Britney Spears, pero, ya ves que ahorita, ahorita estuvo sonando bastante por los hashtags de Free Britney y todo el rollo, y entonces, está, ¡Libera Britney! ¡Libera! güey, sí, ¿no? Me cagué de risa. Y la cosa es que, esta chica, cuando estaba en la parte de la fama, pues, se le subió todo, güey, o sea, ahora sí que, excesos, güey, tenía acceso a drogas, güey, tenía acceso a otras cosas, tiene, tiene hijos, creo que tiene dos hijos, y entonces, ahí empieza a tener una dificultad para tomar mejores decisiones, ¿sabes? Empieza a, ya hacerse cosas como raparse el cabello, güey, se casó por un día con alguien, Sí es conocida, porque sí hizo cosas que, digo, a lo mejor, pues es que, güey, también es, hasta en algún momento, también yo siento que era espectáculo, güey, o sea, entretenimiento, güey, también, que sí, obviamente no es como algo válido, güey, de esa parte de raparse, güey, después, pues, el cuidado de sus hijos, güey, también la parte de que, ajá, se casó en Las Vegas, güey, con una persona durante 6, 7 horas, no mames, ¿quién hace esas mamadas? güey, creí que era, la neta, nada más, se quedan en Las Vegas, güey, pero también, güey, se me hace una mamada, güey, que ya una persona cuarentona, güey, no pueda tener acceso, güey, a su dinero, que son como 7 millones, ¿no? La neta, más o menos 7, 8 millones, más o menos, de dólares. Aprox, aprox, y pues todo lo que sea generando ahorita, ¿no? De lo que vende, de sus artículos, de sus discos, o sea, su música, y entonces, por esto mismo de que empezó a caer en todos los excesos, empieza como a perderle un poco la cordura, por así decirlo, y su papá dice, oye, pues, ¿sabes qué? Quiero tener como la custodia de mi hija, ¿no? Quiero ver qué onda, porque no es capaz de tomar decisiones. Y la sigue teniendo, ¿no? Como si fuera menor, güey. entonces después de 13 años, que acaba de pasar como una semana. No, lo que más me regaba en mis papás era la beca, güey. Anda, te quitaban la beca, y ya. ¡Mía, era mía! Entonces, se conecta, y pues es que saben que vivo en una situación en donde yo me siento bien, mentalmente me siento cuerda, pero es que no puedo acceder a mi dinero, no puedo acceder a, no tengo tarjetas de crédito, no puedo tener pareja, mi padre me puso un due, y pues no puedo tener una vida normal, e incluso, ahorita salió como, después de que dijo eso, como que se pusieron a analizar el dinero que se ha metido el papá de Britney Spears, es una lana, y se ha metido como 2.7 millones, güey. Puta madre, inclusive vi, güey, que hay un pedo ahí, güey, porque también la, la, la financiera, que lleva el dinero de esta morra, güey, vi que también ya no quiere tener nada que ver con el dinero de Britney Spears, güey, ahí también ya está cabrón, güey, porque sí, o sea, la neta, sí, el dinero es de ella, lo está gestionando tu papá, güey, pero también hay una tercera parte, güey, una tercera contraparte, ajá, que está gestionando ese capital, y al chile, qué mal pedo, güey, meterte con ese tipo de pedos, donde no quiere, ya, o sea, la chica no tiene el poder del dinero, y tú lo sigues moviendo de huevos, no tiene acceso, es como, bueno, no sé, tú qué harías, tú qué harías en esa situación, cuál es tu opinión, güey, no, pues yo qué haría en esa, primero, saber si realmente está acuerda, porque para empezar, no estuviera en esta situación, sí, que te pasara a ti, que me pasara a mí, sí, que mis papás, güey, o sea, quisieran ver qué pedos, y no pudiera tener acceso al dinero, que era por mi trabajo, uy, la neta, sí estaría haciendo lo que ella hizo, güey, de que, oigan, pedir ayuda, no hacerlo como público, porque sí tiene acceso a sus redes sociales, o sea, su Instagram, pues lo chequé, ¿no?, de curiosidad, y vi que nada más sube cosas del pasado, imágenes, y videos bailando en su cuarto, mi esposa me mencionaba que no le gustan mucho las historias, el contenido que sube, como que sí no se ve como... es que se ve extraño, es como si tuvieras a una persona secuestrada, es algo así, güey, la están privando de ciertos derechos, que antes tenía, pero ahorita lo que ella está pidiendo, es que le vuelvan a regresar esos derechos, ¿sabes?, de la libertad de, pues de albedrío, güey, ¿no?, y más que nada también por la salud de sus hijos, que los quiere ver, y todo el rollo, pues es un tema bastante interesante, pero yo siento... Y que te lo hicieran a ti, güey, que tus papás, es lo que te preguntaban, o sea, que a ti te regalan el dinero, güey, ¿qué harías? Güey, pues sí, sí haría como, ocuparía mis redes sociales, o sea, siendo, teniendo la influencia de Britney Spears, sí, güey, haría eso de, de, publicar en mis redes sociales, de, literal, de escribir todo lo que me ha pasado, güey, y todo lo que está sucediendo conmigo, mi facultad mental, porque yo creo que más que nada es por ahí, ¿no? Paz mental. Ajá, de si realmente estoy cuerdo, y poder hacer las cosas, la neta sí lo haría, güey, eso de ocupar mis redes sociales, hoy en día las redes sociales son muy poderosas, un mensaje puede llegar a millones de personas, y más ahorita, que la gente está más en casa, y que está en redes sociales, sí, no se están a la mano, ya ocuparía eso, pero, güey, o sea, hablando de este mismo tema, sobre esta línea, güey, de espectáculos, güey, de show, güey, de artistas, de todo este pedo, güey, cómo ha habido caos, güey, con temas muy complicados, temas muy sensibles, que chile no sé qué opinan ustedes, güey, como audiencia, que nos están escuchando, por cierto, un saludo a todos los que nos están escuchando por ahí, en Spotify, todos los que están escuchando en iTunes, en audio, güey, qué chingón, los que están lavando trases, o manejando el trabajo, o les hacemos un poquito más amenas la, el trabajo, la charla, güey, el rodinazo, güey, yo en Spotify, fíjate, yo empecé escuchando podcast en una plataforma, es que no era muy popular, el formato, güey, ahorita nos subimos al mami, güey, la neta, porque pues me apasiona, pero, está fresco, güey, está chido, está fresco, ajá, porque es que sí relaja bastante, güey, la platicábamos ayer, de hecho, o antier, que estuvimos grabando capítulos en Berguiza, que no mames, que, por ejemplo, relaja bastante en la parte de que, pero yo estoy chambeando, güey, y estoy escuchando el podcast, o sea, estoy chambeando, güey, ahí está el podcast, güey, se está reproduciendo, güey, todo el pedo, está jalando, güey, chingón, y puedo trabajar, y puedo continuar, y chido, y güey, ya cuando vives, pasaron una hora, dos horas, una hora y media, ya ves hasta nuestro hermano más chico, Edgar, un saludo al Edgar, güey, ¿cómo estás, güey, cómo vas? Bien. Vete por más refill, güey, si quieres, güey, ya sabes, güey, entonces, ¿qué va? ¿Qué estás tomando? Pasando el rato, sí. Ajá, entonces puedo hacer mucho el rato, güey, y se me hace muy entretenido, o sea, igual para la raza que está trabajando, güey, que tiene acceso a oficinas, o sea, se me hace muy chido, güey, te pones tus airpods, güey, o te pones tus audífonos, no sé, y ahí estás escuchándolo, aunque no lo puedas ver, ¿no, güey? Se me hace algo muy chingón, güey, y pues adelante, ¿no? Entonces, güey, vaya, píquenle a Les Potty, güey, ahí no me lo bueno, los primeros lugares en México, güey, soñar no cuesta nada, menos reportar, a huevos, no reporten. Entonces, güey, estaba yo viendo este pedo, y se me hacía muy curioso, güey, que siguiendo la línea, esta de los espectáculos, güey, no mames, para empezar, el pedo con Drake, güey, el pedo con Joss, güey, la youtuber, güey, que estuvo bien cabrón, güey, que hasta la fecha todavía no tengo clara la información, güey, pero ha habido mucho tema con eso, güey, Nebraska, cabrón, ¿sabes qué pasó en Nebraska? Estaba yo viendo que en Nebraska te iba a platicar, güey, hubo una pijamada, en Nebraska, Estados Unidos, güey, y entonces, güey, en esta pijamada, pues, güey, pues van amigos, amiguitas de tu hijo, hija, ¿cómo qué edad? No, pues de 11 años, güey, 11 años, todos los chavitos de 11 años, porque si están en, ya la adolescencia, o sea, ya casi la adolescencia, cabrón, no mames, güey, tengo el nombre de la persona, güey, se llama Cristina, güey, Cristina Greiser, Cristina Greiser, algo así, güey, en Nebraska, la, la chica tiene 38 años, güey, no, bueno, la señora, es que somos chavos, somos chavos, sí, los detraditas son chavos, es lo que les decía, entonces, cabrón, no mames, güey, están en un bucle, los detraditas, están en la audiencia, güey, porque le pueden dar cárcel, güey, a la señora le pueden dar cárcel, güey, porque descubrieron, güey, que tuvo relaciones, güey, con dos de los compañeros, güey, que se quedaron ese día en la pijamada, con su hija, menores de edad, menores de edad, güey, y güey, al chile les los comentarios, güey, y hay de todo, güey, o sea, hay de todo, güey, o sea, porque pues sale la foto de la señora, y pues ya ves que, o sea, siempre existe la parte buena, la parte mala, no sé, yo la notas, ¿qué dicen? Bueno, güey, pues bueno, güey, ya sabes, nunca falta el puta comentario de que, héroe, no más, campeón, y por otro lado, pues sí está de la verga, o sea, no puedes decir que está bien, porque al chile, para mi criterio, no está bien, para mi ética, mis cabales, güey, qué pasada de lanza, no está bien, la neta, qué pasada de lanza, pero pues nunca falta el comentario chistín, güey, que está en la parte de que, güey, héroe, a huevo, hubiera sido yo, de que se quejan, y hubiera yo querido, y pues qué mal pedo, porque ahorita la señora, güey, está enfrentando un juicio, donde le pueden dar un chingo de años, de cárcel, güey, sin acceso a fianza, güey, simplemente por, pues por todo lo cometido, güey, y yo me ponía a pensar, güey, cabrón, imagínate, güey, la sensación, güey, de que, o sea, tú como hijo, güey, entrarte en este tipo de pedo, no güey, no mames, la neta, de la verga, pues de que tu mamá, o sea, aprovechó que tú hiciste una pijamada, y se dio a tus amigos, güey, se dio a tus amigos, nada, pues le dejo hablar a esos vatos, no mames, bien estibler, bien estibler de que, de que, güey, se echó, pero pues eran, qué, mayores de edad, los de American Pie, ¿no? Preparatoria estaban, más o menos. No eran mayores, pero sí, ahí se va a ver la película, que precisamente, yo siento que todo ese tipo de contenido, güey, se ha como tripeado a la banda, de ese tipo de cosas, güey. Claro, güey, igual antes había menos, menos rollo, güey, con esto de que, pues te enterabas de algo, y hoy se hacía más viral, pues antes era como por película, y se ves que era de ropa. con la generación también de Cristal, al chile no está bien, pero el contenido que se revisaba antes, güey, si era como de, no mames, qué pedo, güey, no, será como yo creo, en algún momento, llegó a lo mejor a ser la fantasía, o todavía de algunas personas, güey, de pues darte, güey, ahí a la, a la mil, así, ajá, a la mil, güey, tu puta contenido bien cabrón, y yo lo estaba leyendo, y dije, no mames, qué huevos, güey, o sea, la neta en Estados Unidos, güey, de hecho, yo no sabía que en Estados Unidos, hay una, unos como, como tipo detectives, no recuerdo el nombre, güey, que se dedican precisamente a investigar ese tipo de casos, o sea, como si fueran en el FBI, ándale, sí es hay, ándale, sí es hay, los conoces, güey, creo que tienen que ver con los hombres en negro, la interpada, ya no va, no va, no va a matar, güey, pero sí, mentalista, güey, pero sí, o sea, la neta está de la verga, güey, está, está feo, bro, porque realmente ya uno como adulto, realmente no, no, no intentarías hoy en día meterte en una situación complicada como este del Drake Bell, ¿no? Que decías que le, lo, lo, lo boletina, güey, yo no estoy viendo ese pedo, yo más que nada porque compartió contenido que podía poner en peligro a un menor de edad, y entonces, o sea, no cometió un pedo como de índole, no sé, ajá, de que se hiciera, abuso, abuso, exacto, güey, como que no, no salió nada en una noticia así como de que no, pues el abuso que cometió, pero sí que compartía contenido que podía poner en riesgo a un menor de edad, hombre, mujer, o sea, un menor, sí, solo me decía menor de edad, yo vi un en vivo, hice un en vivo tocando, este, después de que creo que fue su audiencia, bueno, el juicio y todo este pedo, yo vi que hizo un en vivo, salió, bajo fianza, le dieron fianza, fueron como cinco mil dólares, cinco mil seis mil dólares, no sé, ahora no soy muy fan de Drake, pero sí vi, que no mames, o sea, mi chava sí la afectó, güey, o sea, digo, no se puso a llorar ni nada, güey, pero sí es como un putazo, los fans, pues es que al Chile creces con Drake y Joss, güey, o sea, no te imaginas que eso vaya a pasar, y así hay un chingo de espectáculo, güey, y de noticias, güey, Michael Jackson, esta chica, este, Chloe, ¿cómo se llama? Chloe Sullivan, que era la de... Ah, la de Smovey, la de Smovey, no, no sé si se llama Chloe Sullivan, la neta, pero en el personaje sí se llama Chloe, ¿no? Sí, 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 este, así es que no mames, la que la interpretaba, está bueno, el intro, sí, pero por ejemplo, pero ella ya estaba en un caso más duro, güey, o sea, tan solo en el caso de Drake, güey, o sea, en el caso de Drake, el vato salió, incluso hace poquito, ya las noticias de Drake, güey ya desaparecieron, ahorita la noticia, es que resulta ser que está casado y que tiene un hijo, desde hace un año, no mames, y entonces toda la tensión anterior, sí, güey, ya se movió a que el vato tiene esposa y que tiene un hijo, porque lo vieron en Disneylandia paseando, güey, puta, güey, imagínate que te ven en Plaza América, bien preocupado, güey, y todo el pedo, güey, a cachingón, güey, paseando, no sé, con tu amiga, güey, y ya tiene un hijo, güey, pero ya diste, o sea, se desvió totalmente la tensión de su rollo y ya está, güey, yo siento que pasa mucho hoy en día, güey, de que pasa algo con un famoso y a las dos semanas ya hace otra cosa y pan, se va. Pero es que es precisamente por eso, güey, porque es muy famoso, güey, o sea, es de lo que hablábamos ayer, güey, que estuvimos grabando un capítulo ahí que, que pues está por salir, todavía no se lanza, güey, con este personaje que vino, que pues hablábamos, güey, como de este tema de que pues mucha banda te tira hate y, y, y el chile, güey, no es como que a cualquier persona se lo diga, o sea, saben como en, a quién y en dónde, güey, van a, pueden causar un impacto de clase mundial, güey, y de clase así, que ojo, no, nadie sabe, güey, o sea, siempre existe su verdad, la verdad, güey, y mi verdad, ¿no? O sea, de, de las cosas, güey. Entonces, güey, yo no me siento también como dar algo o afirmar algo con seguridad porque no sabemos realmente qué pasó, pero sí me siento chido de dar mi opinión de que pues la neta si sí lo hizo, güey, pues qué mal pedo, güey, o sea, porque la neta no es algo como que se pueda condonar, o sea, no es algo que se pueda perdonar, como tu tío, güey, que abusó de tío, o sea, hace una sobrina. Ahora, ahora, ¿qué, qué, qué es eso, sobrino, ¿no? ¿Cómo, cómo dices esas cosas? No mames, sí, vete sobrino, vamos a jugar. Vete sobrino, vete, vete, mijo, vamos a jugar un rato, vete aquí, con eso, yo iba a jugar playstation, pero ya, güey, ya es que, no mames, el vato entraba, ya, ya, no mames, con una lámpara, güey, no mames, venito, venito, cuando vienes sobrino, pero si, se me va a salirte un poco por el chiste, pero si está de la verga, güey, eso, ahora, güey, pero también lo de la morrita esta, güey, de lo de Smoughby, güey, o sea, de la Chloe, güey, si era que pertenecía, ya no, era un tratado de blancas, pero más, era una secta, una secta, güey, si, ya no era nada más un tratado, estaba yo creo que todavía muy por arriba de lo del pedo de Sergio Andrade, de Gloria Trevi, y todo ese pedo, güey, que el chile estuvo bien cabrón, güey, ¿no? Pero ahí sí los marcaban, no se llegaban inclusive a marcarlos, güey, como putas reces, ¿no? Sí, sí, güey, de hecho la noticia salió y fue muy, muy popular, salió, anda, regresamos al podcast después de una parada técnica, a ver, pásame, pásame el refil, por acá, por acá abajo, por acá abajo, sí, como más, más serios, de que ya era una secta, güey, y de hecho estaba sonando mucho porque alcanzó a tres años, en prisión, nada más, entonces la gente se salió quejando de que como es posible que nada más tres años, después de toda la red de chicas que llegaron a estar en esta secta, y la secta le pertenecía a un güey, el cual, a Clark Kent, a Clark Kent, no es cierto, vean, le pertenecía a alguien que, pues bueno, movía mucha lana, movía mucha lana, o el vato, y este, normalmente les agarraba, güey, el cuerpo, a las chicas, güey, y entonces les decía una filosofía, les decía adoptar una filosofía, unas ideas, para que las chicas estuvieran ahí, güey, además de que les tomaba fotos, y con eso las amenazaba, de que no dijeran nada, por ser las chicas. Es como el pack, o sea, como tengo tu pack, güey, que la neta no vamos muy lejos de ese pedo, o sea, yo no lo comparto, o sea, yo siento que si alguien te comparte unas fotos, si alguien te comparte, que es algo, o sea, punto y aparte, o sea, creo que si alguien te comparte algo muy íntimo, güey, o sea, tu novia, güey, no sé, ¿te han compartido algún pack? ¿te han compartido algo? Este, no, güey, no, no he compartido nada, güey, o sea, sí, güey, o sea, sí, güey, pero hay muchas bandas que conocemos, güey, claro, güey, que no voy a decir nombres, Jacinto, chingas a tu, no, sí, güey, pero si dices, pero si estamos como muy, más que nada, la comunidad de, pues los hombres, ya sabes, que el grupo de WhatsApp, y que pasan una foto, y no necesariamente de alguien específico, o sea, una foto X, tal vez de alguien que vieron en internet, y lo pasan, pero, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, de que no, no está bien, hoy en día, estar compartiendo esas cosas, sí, no es correcto, y es que si te lo pasan, güey, es algo amoroso, o sea, yo sí lo veo con la parte sentimental, güey, o sea, yo tengo una foto tuya, te la compartí porque, cabrón, siento algo chido contigo, güey, te la compartí porque, pues no mames, o sea, me gusta, güey, que tú lo tengas, güey, que me veas, güey, o sea, me hace sentir a lo mejor, no sé, querido, querida, güey, o sea, no lo sé, güey, pero tiene un puto sentido atrás, se comparten fotos por otra cosa, güey, o sea, el momento, el calor del momento, pero la cosa es en, en respetar esa privacidad de las personas, hasta dónde, en, pues, respetar, güey, respetar, pues obviamente, si tú me mandas algo, o mandas algo, no te gustaría que después cuando vieran rolando, en toda la ciudad, o te enteras que lo estuvieron pasando, eso es lo que no está chido, al menos que fuera Rasputín, ¿no? Porque tú tienes tu, tu propia parte de que, como tú dices, la parte sentimental, de que se lo compares a esa persona, porque si se lo compartes, es porque hay confianza, es porque hay, es un cariño, estuvieron de acuerdo, todo estuvo tranquis, pero siempre y cuando tú también sepas que, que ya es mayor de edad, porque por esto mismo se metieron en problemas estos, estos cabrones, de que eran menores de edad, y es que los menores de edad, hoy en día yo los veo y están, es que güey, están bien arriba, están que huelan, o sea no mames, hablábamos ayer con, con este cabrón de Antonio güey, no alias el Cuco, un saludo a este vato, que por cierto aquí está, que onda güey, que pedra eh, güey vas a salir en cámara güey, después güey en el podcast güey, a ver güey, para que te conozcan güey, porque ando a decir güey, quién es este güey güey, sí bro, porque ya le estabas dando mucha participación, y es como de que güey, les explico, le estamos dando participación, porque desde que llegó, estábamos grabando el podcast, a decir güey güey, esto queda güey, esto sigue, es que no güey, a la de allá güey, a la de allá con Marco güey, a la de allá con Marco güey, a ver güey, ahí está güey, un invitado especial güey, a güey güey, ahí te ves bien güey, a güey güey, ahí está chido güey, la neta güey, nos platicabas un poquito, eso fue el factor sorpresa güey, nada bien rápido güey, güey, tú nos platicabas ayer de hecho güey, que estábamos en la taquería, que estábamos comiendo güey, nos platicabas un poquito acerca, de hacer claro el micro güey, nos platicabas acerca un poquito güey, de que la gente allá en Estados Unidos güey, hablábamos de la comida procesada, que crecen mucho güey, que no es lo mismo ver a un cabrón, de 15, 16 años aquí, o inclusive de 14 güey, que tú lo ves allá en Yusa güey, y parece de qué, de 20, 21 güey, qué pedo güey. Pues por ejemplo en la preparatoria, luego hay personas, hay muchachos güey, como de 16, 17 años güey, que los ves güey, y dices no, ese güey se ve de 23 güey, ya se ve universitario güey. Tú te ves más grande güey, o sea desde que te fuiste allá güey, o sea qué tiempo tienes viviendo ya en Yusa. No sé, como dos años. Dos años güey, y ve puta evolución güey, cabrón no mames, o sea si te ves, o sea más grande todo el pedo güey, ¿tú crees que sí se deba a un pedo ahí? Yo creo que sí güey, yo creo que sí güey, tantas, tantas hormonas güey, que le meten a la comida, o a la carne güey. ¿Y si te sabe diferente la comida aquí que allá? Sí güey. Por ejemplo allá güey, si te chingas un pastorcito, y te sabe como a, como ayer güey, que fuimos a pastor una noche. De hecho nos decías que no hay, y no hay carne al pastor como en México. No hay carne al pastor güey, no hay trompo güey. No mames, o sea ya si quiero, unos ajá, un pastorcito con queso o algo, o sea no, para los que están en contexto, porque obviamente nos van a ver ahí güey, cabrón, en otros lugares güey, el pastor con queso aquí es carne de cerdo, que le echan como una salsa güey, muy picosita, chingona, pero están en un trompo güey, le están dando vueltas, y son los famosísimos tacos al pastor, que a veces llevan piña, etcétera y todo ¿no? Pero bueno güey, entonces allá no hay güey, el pollo ¿qué pedo güey? ¿Es lo mismo comer pollo aquí que comer pollo allá? De hecho güey, el pollo güey que he visto güey, como en el Kentucky güey, son unos pinches pedazotos así güey, no es como aquí güey, ajá, y agarras una servilleta güey, y pones el pollo en la servilleta güey, y te sale un chingo de grasa güey, un chingo de aceite güey, y ya a veces güey, hasta no sé güey, te fatiga güey. O sea ya se ve anormal el pollo, ya dices güey, se ve muy grande este rollo güey, se ve que nunca he visto un pollo así güey. No, y ahora esto no es pollo güey, es un puto guajolote, a la verga güey, a la verga güey, y por ejemplo ahorita que estás cursando, ¿estás en prepa? Sí, de hecho sí. Sí, ¿conoces banda que, literalmente güey, sí se ven así como, como tipo, high school güey, musical, sí se ven así como tipo Troy Bolton güey, así esos güeyes güey, así eso sí, se ponen a cantar en la cafetería todos güey, no güey, sí, sí te pones a hacer ese receso güey, te pones a bailar, no güey, pero sí, te he cagado, sí, sí se ven bien grandes güey, ya luego hay como, vatos güey, que ya tienen hasta su barbilla y todo güey, ya hasta pelo largo, ya se ven más grandes güey, o sea, no es lo mismo ver a una morrita, a un morrito de aquí de 14 años allá, ya hasta luego los confundes con los maestros güey, no mames, el picho de morro güey, sí, sí, yo también los he visto en las películas, que si salen así como en gringolandia, este, pues bien grandes güey, todo el pedo güey, no mames güey, chido güey, gracias güey, gracias por su vida, tampoco es como la parte de decir que ellos se lo buscan, ni para nada, pero sí también como que ya, ya dan mucho, mucha entrada, ¿me entiendes? Cabrona güey, y de hecho todos los casos de esta semana que yo vi, digo, es lo que más reduce, te digo, porque no dudo que en México, en todo el pedo de Latinoamérica güey, sí se da a conocer que haya ese tipo de abusos, entre familias y todo el pedo güey, pero sí el caso de Drake güey, ahorita el más reciente que es el de Joss güey, este, la youtuber güey, que también está bien cabrón, de una fiesta que tuvieron, ¿no? en el año 2016, 2017 güey, donde pues tienen esa, ese pack, ese video güey, no, que en algún momento pues ella también estuvo difamando, bueno, no sé si difamando, pero estuvo dando pauta de que ella conocía del tema, difundiendo, ajá, difundiendo, y después pues ya se ve afectada tiempo después güey, por la demandante que pues si era como güey, la neta me afectó güey, o sea, no sé güey, yo no, no conozco mucho del tema, yo creo que en su momento sí tendríamos que invitar como alguien especializado, güey, que por cierto güey, en esta semana quiero invitar también a un, a un par de psicólogos, hombre, mujer güey, para tener una dialéctica ahí de, qué peda güey, a ver, qué estamos, por qué está pasando güey, que estamos viendo, qué opinas de, de ese tipo de temas, porque son muy sensibles, o sea, yo no me siento güey, la verdad, o sea, toco el tema güey, pero sí me siento como muy susceptible güey, porque uno pues tengo una niña, el que, al chile no mames no, o sea, hablando de la pillamada güey, es por lo ejemplo, a mí no me gustaría mandarle a una pillamada, donde estuviera un cabrón que tú no conoces güey, que desfila con cara de pendejo güey, o que desfila con cara de, yo no hago nada güey, no mato nada, todo está bien güey, no me toman una mosca, y que al final güey, pasaron un suceso así güey, esto de la verdad, ahora entiendo, porque mis papás güey, nunca, ni con la familia, ni con amigos, ni con nadie, nos dejaba quedarnos güey, en una casa güey, qué pedo ahí güey. Pues es que sí te puedes llegar a exponer güey, o sea, nunca sabes, qué puede pasar, a su menche, échenle en la vacuna a ese bato, ya le burge a este güey, la vacuna de los de treinta, pero, no, o sea, yo creo que sí hicieron, pues, tal vez bien, porque tú como padre, pues buscas siempre defender a tus hijos, entonces esta señora, que tuvo relaciones con dos menores de edad, dos menores de edad, en ese momento, es como güey, tiene problemas la señora güey, o sea, tiene problemas, porque una persona adulta, ya que razona, se intenta meter con amigos de su compañero, de su hija, que tienen once, doce años güey, o sea, ahí sí estás hablando de que está mal, y si va en prisión, pues güey, que le cargue güey, porque la neta, pues es abuso güey, y eso, en todos los sentidos güey, trae más problemas al rato, con las personas, trae más consecuencias, que ya, para que hablamos de todo eso, que son muy grandes, pero, sí güey, o sea, totalmente, o sea, que sí, que ahora sí la justicia haga lo que tengan que hacer con ella, y, y que tengan, pues una sanción, que se sientan, pues, merecidas la gente, sí, porque, te decía que este caso de la chava de Smovey, le dieron tres años, y para lo que hacía, mucha gente decía, güey, tienes que darle más, de que a las chavas las llegaban a marcar, con el nombre de este, de este güey de la secta, o sea, las marcaban, y después de eso, sí les hacían, este, reclutar más, o, las hacían, este, complacer a la persona en todo momento, sí, y entonces, ya tomando en cuenta todo lo que hacía esta, esta chava, pues, ella lo analiza, y dice, güey, la gente sí me pasé de lanza, sí, admito que sí, muchas personas se fueron, este, lastimadas por todo lo que yo hice, y con toda la razón, no mames, y entonces, se declaró culpable, y entonces, por eso que, también Drake güey, ya ves que se declaró culpable, se declaró culpable, y fueron, este, confianza, y ya está libre, y pasaron en Disneylandia güey, sí, no mames, es como de que güey, y hay muchos casos afuera, de personas que, ¿tú conoces alguno güey? ¿conoces alguna amistad, que haya pasado por un suceso así? Pues no suceso, pero sí de, de acoso a un menor de edad, sí me he enterado, sí me he enterado, de situaciones, ahí, riesgosas, que, sí han llegado a ser, pues no, no, no muy agradables, personas, y que incluso están, y no terapias, ayuda, entonces, sí, lo mejor, creo que siempre va a ser ir a, a terapia, siempre ir con un profesional, sí, yo, yo, en pandemia fui a terapia güey, sí güey, la neta, no mames, bien cabrón güey, un saludo por ahí, para, para el terapeuta güey, por lo que comentabas, en el pasado, de la ansiedad, sí, sí, un saludo por ahí, este, a, a Carlos güey, no mames, Juan Carlos güey, la neta, te la rifaste bien cabrón güey, loqueando güey, o sea, pues no temblando güey, no así, no, o sea, pero pues sí pedos güey, bien emocionales, de no mames, o sea, la verga güey, necesito más éxito güey, o sea, siento que no estoy bien güey, siento que mi familia güey, no sé, o sea, como que, ese pedo güey, que me fue trastornando en el pedo, porque no tenías éxito por el dinero, o sea, no era por dinero, sí, o sea, no, sí, o sea, porque, para mí güey, como que, ya sabes, el trabajar en casa güey, está chingón, o sea, la neta güey, creo que es el sueño de todos güey, el poder dedicarte a crear contenido, y todo el pedo güey, güey, no mames, está bien mamalón, o sea, chingón, algunas personas, eh, sí, porque la neta no, hay gente que no le gusta tanto estar en su casa, quieres abrir güey, yo trabajando en casa güey, o sea, sí me gusta ser hogareño, pero no mames güey, o sea, hay un puto nivel donde dices güey, la neta necesito respirar, o sea, necesito ver más gente güey, necesito güey, relacionarme, que inclusive güey, aprendí a hacer otras cosas güey, por ejemplo, la parte del streamer güey, yo cuando streameaba güey, ya voy a hacer un año streameando güey, bien mal güey, por cierto, anda no mames, síganme en la página de Benny Siglo, cada dos meses hay stream, hay stream cada tres meses, no, no es cierto, un juego, un juego se lo acaban en un año, es que es la parte chida güey, pero bueno, malas güey güey, pero ese pedo sí me estaba presionando, en el pedo de que güey, necesito ver más gente, necesito platicar con más personas güey, y me empezó a afectar, me empezó como ahí a dar ansiedad, porque mi distracción, era trabajo en casa, me distraigo afuera güey, ¿no? O sea, un antrito, un baresito, una salida, una carnita, y pues güey, de momento todo tajante güey, se me empezó a acumular, porque era como, el exceso de trabajo que tenía güey, lo compensaba güey, con irme a Puebla de loco, no, no es cierto güey, lo compensaba güey, a por ejemplo salir güey, de fiesta y todo güey, entonces sí era como bien pesadito güey, y pues sí, la neta sí se recomienda la terapia, cien por ciento, güey, ¿qué más güey? ¿qué más pasó en la semana? ¿viste que ya el Canelo güey, entra esta semana, bueno, no esta semana, ¿no? Pero ya el Canelo entra, con su proyecto de gasolineras güey, no mames, ya, vi que él estaba asesorando, Carlos Slim y Carlos, no recuerdo el otro, ¿cómo se llama? Sí, ahí está, mi padrino güey, este, Carlos Slim, por ahí nos invitó, a una reunión güey, mamalón, no, no, es cierto güey, qué putazo no, lo de la línea del metro, putazo, ah, bueno, también güey, otro temazo güey, la parte donde se cayó, grupo Carson, era de su constructora güey, sí, pero, este cabrón güey, pero la chile, va a abrir lo de las gasolineras, pero mucha gente se hizo pendeja con ese caso güey, de lo de, o sea, tuviste güey, la mañanera con este cabrón de López Obrador güey, que la neta, al chile güey, te voy a ser bien sincero güey, a mí me vale verga quien gane güey, yo no estoy del lado de nadie güey, a mí me vale un pito si gana fulano, sutano, no sé güey, la neta no sé, güey, de hecho te lo dije güey, este año que pasó güey, es el primer año que he votado, y no va a faltar la razón, fui testigo, pues qué culero, porque entonces, dije, a mí me vale verga, o sea, la verdad, o sea, no es como que yo, pago impuestos bro, pero este, güey, no mames, o sea, yo nunca había votado por nadie güey, porque la neta siempre desde muy morrito, y no sé güey, a lo mejor me equivoco, no lo sé güey, pero siempre he escuchado esa parte de que güey, es que el gobierno tiene pedos, güey, es que el gobierno va a cambiar, güey, es que si gana fulano nos va a ir mejor güey, y la neta, güey, tengo 30 putos años, escuchando lo mismo, güey, hasta me emputé, gane quien gane güey, sigue siendo una mierda, México güey, porque el cambio, no voy a poner político, porque al Chile ni conozco güey, pero yo creo que el cambio, si radica desde tu punto personal güey, o sea, si quieres superarte, quieres cambiar al mundo, quieres cambiar tu puta colonia güey, comienza, y ya está muy trillado, pero pues si comienza tú güey, al Chile, no mames, tú estás quejándote del calentamiento global güey, te estás quejando, estás apuntando con el dedo, porque es muy sencillo quejarte, ponerte en el pedo de la víctima güey, pero mira, sigo un putado güey, pero no está la palabra, ¡quítame tu producción, quítame este puto brazo! o sea, no, pero si, dices, no mames güey, estoy hablando, de encima de cositas, aquí y acá opinando, que al Chile ni sabes, pero pues hablas, y no mames, tú te quejas del calentamiento, pero eres el vato que va en el coche güey, y tira la basura güey, ¿no? Tiene el vaso. Eres el vato güey, que se queja de que no mames, no hace nada con tu dinero güey, tienes el vaso güey, todo el pedo güey, y todo el pedo güey, y eres el vato güey, que va de impuestos güey, eres el vato güey, que está diciendo esto el otro, si, si le das la vuelta, le das la vuelta. Veas güey, sí, sí, no, es como, pues no sé, hay un chingo de ejemplos, que podría poner güey, pues güey, ese clásico ejemplo, de la sociedad, yo creo que ahorita güey, ahorita la sociedad, es mucho de que, habla en redes sociales, de que güey, esto está mal, pero güey, atrás de las redes sociales, es un ejemplo claro, de que también él lo hace güey, o hace otra cosa, que también, la reprueba o la cancela, ya ves que está este pedo, güey, Canelo Energy güey, llega el puto Canelo, con sus gasolineras güey, VIP, VIP, VIP papá, si nada más güey, gasolineras VIP güey, pues no mames, está cabrón, es un empresario muy loco, o sea, va a empezar a meterse por ahí, acerca de ese pedo güey, al Chile no sé, qué opinan los demás, yo lo estoy viendo, por esta pauta güey, de la gasolina, sí, ¿sabes por qué lo estoy viendo güey? porque al Chile, por ejemplo, acabo de ver una noticia güey, de Europa, de por ejemplo, de güey, nunca me voy a siento tan culto güey, no, no, pero o sea, sí estoy ahí como enterándome, ¿no? Pero güey, vi una noticia güey, por ejemplo, a lo que vamos con las, con las gasolineras Energy, ¿no? del Canelo Álvarez, caché, está bien verga güey, ver que el Canelo, güey, no sé cómo va a ser el uniforme güey, no sé, imagínate los motos atendote en, en short de, de boxeador, ¿no? a la verga, con guantes, cargarte gasolina, dale un putazo al combustible, o sea, como sería la publicidad, güey, Pero bueno, no, precios de knockout, o sea, no sé güey, no sé, pero. Está bueno, está bueno, güey, no es Canelo, güey, si estás viendo este pedo, no mames güey, patrocíname, no tengo coches, me cagan a manejar, pero jalo güey, jalo güey, no güey, pero estábamos por ejemplo en la parte de que llegan gasolineras Energy, güey, ajá, hasta qué punto digo, no sé, no tengo la lana, por eso soy pobre, pero, estoy viendo la noticia, de que Volkswagen, en Europa güey, va a dejar de vender vehículos güey, que usan combustible, güey, y el 80%, 70% de sus automóviles fabricados güey, van a ser eléctricos güey, entonces, me hace pensar güey, qué tanta ventaja, o desventaja hay güey, para invertir en una gasolinera güey, donde al Chile güey, no mames, yo siento que, ¿qué será güey? 15 años, a lo mejor 10, 15 años güey, probablemente, aquí en México güey, ya se estén vendiendo carros eléctricos güey, qué pedo güey, sí, es interesante el tema, porque, pues uno, uno conoce, todo lo que está pasando ahorita, en otros lugares, ya ves del Elon Musk, de lo que tú mencionabas ahorita, de Europa, que van a empezar a implementar, lo que son los, vehículos, eléctricos, y pues sí güey, ahorita, ahorita sí, está mucho el boom, y yo siento que, está chingón, porque pues sí, vas a necesitar energía eléctrica, en vez de gasolina, y los combustibles, y el humo, y todo esto, el dióxido de carbono, va a disminuir, y pues bueno, podemos ayudar al planeta, pero la cosa es que ahorita, pues un coche eléctrico, güey, en cuanto no está güey, bueno, pero ahorita, hablando en México, o sea, en México, no mames, yo no he visto ninguno güey, no creo, no creo la neta, que en 5 o 10 años, tengamos así, como un chingo ya, de vehículos eléctricos, no mames, va a haber todavía gasolina, ¿cuánto tiempo dijiste 5? güey, 5 o 10 años, 10 años, no mames, nada güey, 10 años sí güey, recuerda este pedo, no mames güey, 10 años sí güey, güey, 10 años ya hay coches eléctricos en México, no mames güey, sí, posiblemente sí güey, o sea, sí te digo que sí va a haber, pero su cantidad va a ser menor güey, ¿por qué? porque güey, tan solo en México, si tú vas a encontrar un coche, te vas a comprar un coche, encuentras una oportunidad de comprarte uno, en que te gusta güey, muy barato güey, no, yo, yo, yo estaba hablando con mi abuelito, y güey, o sea, su coche se lo compran por 22 mil pesos, no mames, 22 mil pesos, te imaginas que la gasolina güey, en ese momento esté, pues, chida, o sea, de que güey, sí, los eléctricos, todo el pedo, pero van a seguir existiendo güey, aquí, hay mucha gente que no va a comprar un coche eléctrico güey, a un coche güey, de gasolina güey, ¿cómo se carga un coche eléctrico? ¿lo tengo que conectar a dónde güey? pues, a ver, fuentes de carga, no sé, allá y usa, allá, ¿en tu casa güey? ¿cuánto crees que llegue impresivo de luz güey, por cargar esa madre? no mames, no vas a cargar en tu casa güey, ¿dónde lo cargas güey? pues, si hay, ¿ya y usa ya hay? ¿sí? ¿y qué tal? ¿cómo está el pedo allá güey? ¿cómo los cargan? eh, pues, a ver, ven otra vez güey, a ver, interrupción güey, se va a meter cuco a la plática, porque desconocemos el tema, porque pues, está en México, pero vamos a hablar con un chico de allá güey, de primer mundo, a ver qué es lo que están haciendo allá güey, ¿qué pedo? ¿cómo cargan un puto? a ver, ¿qué tanto hay de coches eléctricos allá? carros eléctricos, ya hay un chingo allá güey, ¿qué marca? supermercados, hay cargadores afuera, o sea, ¿casual vas al Oxxo güey? ¿no? o sea, vas a poder ir al Oxxo aquí en México y conectar, ponle que vas al Oxxo, o vas al Chedragui, y no pues, dices, voy a dejar ahí mi carro estacionado, ¿y cuántas horas son güey, para cargar un coche eléctrico? pues, no estoy muy seguro, de cuándo te cobran por, por la carga, pero sí, creo que sí te cobran así por el tiempo, no sé, sí güey, o sea, ¿la neta? pero no, no es, no es tanto, y creo que sí, a lo que te cobran cuando cargas gasolina, ¿tú qué piensas güey, o sea, hablando en México güey, la neta tú que, o sea, por ejemplo, estábamos hablando de que en 5 o 10 años, no, no creo que haya eléctricos, ¿tú a qué le vas güey, que en 10, 15 años ya estamos aquí, llegando a la eléctrica? yo creo que sí, yo creo que sí, pero, no así que todos lo ocupen, o que haya muchos, yo creo que sí va a haber mucha gente, que sí va a seguir agarrando carros con combustible, no mames, pero yo creo que ya agarrar un coche con combustible güey, ya va a ser, al Chile yo creo que ya va a ser como un lujo güey, o sea, aquí en México, por ejemplo, está considerado tener un coche de 8 cilindros, lujo güey, o sea, un camionetón, algo así, o sea, no mames, ya viste ahorita la Homer que salió güey, la nueva es eléctrica güey, y lo que te estoy diciendo de que la Volkswagen güey, ya es el joven, paseando, incluso güey, he visto güey, he visto güey, que hay personas güey, que tienen sus cargadores güey, en su casa, solo compran como una caja güey, bien grandota güey, con la entrada güey, para el carro güey, y ya lo cargan en su casa güey, qué pedo ahí, tengo una pregunta güey, por ejemplo, la electricidad con la que cargan el coche güey, es algo todavía de compañías eléctricas güey, o al Chile también, tú has visto que sí pueden entrar como la tecnología de paneles solares güey, porque si hablamos de paneles solares güey, güey, es un putazo de economía cabrona güey, sí o no güey, al Chile güey, piensa eso güey, o sea, cargar tu coche güey, con un panel solar güey, esto va a llevar un chingo de rato, supongo yo güey, no sé cómo funciona güey, los paneles güey, al Chile no sé, alguien compre un gasolina güey, el experto güey en paneles solares güey, que ponga aquí esa mierda, se puede cargar el coche, tú vas a la gasolinera, y cuánto tiempo se tarda en ponerte combustible güey, si cargan un celular, no un panel solar, se lo ponen bien en corto güey, y la neta, un coche eléctrico, no sé cuánto tiempo deba de ponerse a cargar, cuánto tiempo se puede cargar, para que güey, ya te aguante una buena, tu Tesla por ejemplo, un Tesla, un Tesla como una hora güey, una hora y cacho güey, no sé, anda güey, imagínate, te quedaste ahí güey, parado güey, vas a una Pemex, aquí cargas en chinga güey, en cinco minutos ya estás, no güey, no mames güey, qué tal la parte güey, cuando los taxistas nos han bajado güey, porque no llevan gas güey, o sea, nada te asegura el que tu coche, ah sí, y va a encontrar uno eléctrico ahí, una mamada eléctrica, para cargar su taxi, no güey, pero va a ser, pero va a ser lo mismo güey, y que estemos media hora güey, y el nata avance nada más, pero güey, tres putas cuadras, pero va a ser lo mismo, que quedarte sin gasolina güey, o sea, cuando te quedas sin gasolina güey, o sea, hablando de que ya existe la tecnología en México güey, que haya estaciones, no sé cómo se les llama güey, gasolineras también, güey, pones ejemplo, centros de carga, pones ejemplo, centros de carga, ojo, que hay como, hay Pemex gasolineras güey, ok, te quedas sin gas güey, que hay mucha raza el año pasado, yo creo, te quedas sin gas güey, sales con tu garrafita, te vas caminando a la verga güey, que te sale una gasolinera güey, regresas con ese pedo güey, supongo yo güey, que debe de haber una forma güey, no sé, desconozco güey, donde te quedas sin carga eléctrica güey, y supongo que debe de haber alguna forma, como una Duracell no, pues no sé güey, pero debe de existir güey, son pedos que sí se deben de pensar güey, son pedos que se deben de pensar, antes de lanzar un puto producto, yo siento güey, como los carros güey, que sí llevan este gas güey, pues siempre tienen uno de reserva güey, yo siento güey, que igual un Tesla güey, debe de tener una pila güey, también como de reserva güey, ¿no crees? Por supuesto, yo creo, no sé, desconozco güey, los expertos los invitamos aquí, a ver, están bien pendejos, pero desconozco güey, gracias Coco, no mames güey, te vamos otra vez güey, gracias güey, chido güey, chido güey, sí güey, o sea, por ejemplo, esa onda que tú dijiste, es un claro ejemplo, de que güey, en México no sería algo muy práctico, bro güey, pero a 10 años, 15 años, chingan mis madres, y no güey, el carnero la sacó, la gasolinera, la neta, qué chingón güey, o sea, de eso, qué opino, qué chingón güey, o sea, yo creo que va a llegar la edad, donde el vato ya se canse de recibir, tanto guamazo güey, en la cara, güey, quedas pendejo güey, y qué chingón que el vato lo mete ahorita, en gasolina güey, o sea, quedas pendejo recibir, tanto putazo en la cara güey, ya ves nuestro hermano güey, el Edgar güey, el rapero güey, también güey, cómo quedó güey, tanto putazo, cómo anda ya, no es cierto güey, no me haces un saludazo güey, no es cierto güey, ah sí güey, qué chido güey, que diversifique su dinero güey, que lo haga, está asesorado por, Canelo Senerchi, o sea, se está llevando con un Carlos Rico, entonces, yo creo que va por buen camino el vato, que le vaya, que le vaya increíble güey, la neta, pero sí güey, qué más güey, las lineras güey, qué más güey, pues nada güey, tú crees que ahorita, en el edificio de Miami, que se derrumbó, putazo güey, no sé mucho, pero sí vi que hubo un putazo en Miami, donde medio puto edificio, valió verga, güey, pues, se cayó güey, o sea, ya había reportes, de que ese edificio, ya estaba como hundiéndose, que tenía fallas estructurales, y el gobierno, pues ya sabes, con negligencia güey, no se movió, a hacer algo, y el edificio, se desploma güey, donde había, pues, banda latinoamericana, güey, quedándose ahí, y también banda de allá, y pues hoy en día, pues ya son confirmados, al día de, de hoy es, viernes, hoy es viernes, el día que estamos grabando este podcast, es viernes, el día de hoy, este, pues como 20, 20 confirmados muertos, y ciento, más, 120 personas, desaparecidas güey, incluso un bombero, que estaba ayudando a quitar los escombros, encontró a, a su hija güey, güey, yo vi, en, en los escombros, yo vi, yo vi en ese pedo, que, a la hora de estar, de que se cae, se cae el edificio en Miami, yo veo que mucha gente, güey, se intentó como, la parte de entrar y rescatar, güey, a la gente, y allá, no mames, no les permiten, entrar a rescatar a la raza, güey, aunque ya esté el puto accidente ahí, güey, algo, que la neta no es por nada, güey, pero I love México, güey, porque no mames, güey, aquí pasa algo, como el incidente que hubo, güey, del terremoto, que estuvo hace poco, güey, hace unos pocos años, güey, y mi hijo cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuándo empezó a ser señorita, a la banda que, pero bueno, ella va sacando un poquito, de los gustos musicales, güey, sí, con ese pedo, güey, diga cumple 13, buenísimo, güey, su peli es chingona, ¿ya la viste? Durísima. Está chingona, güey, pero güey, o sea, aquí en México, tú ves que pasa un pedo, güey, pasa una tragedia así, enverguiza, te descuelgas, y te vale madres, güey, que te pase algo, y empiezas a sacar raza de abajo de los escombros, todo el pedo, a diferencia de Miami, güey, la neta, ¿quién, verga, estará encargado de ese tipo de procesos, güey? O sea, digo, yo sé que aquí es protección civil, pero, allá, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no, güey, empezaron a sacar a la raza, güey? Pues, ¿quién sabe, güey? Realmente, yo creo que, pues, la zona, tal vez porque los otros edificios se iban a caer, pero, pero, qué raro, ¿no? De que, güey, tú quieras ayudar, sepas que estás escuchando cosas, y que no te lo permitan, y que no te dejen, es como de que, güey, qué pedo, pues, vale, vale que eso, güey, al menos algo que aquí se aplaude mucho en México, es la solidaridad que hay, que pasa algún accidente, y de volada, la banda va y te, te saca, te, te empieza a sacar a los escombros, hay muchas historias muy chingonas de, de México, y mucha solidaridad cuando pasan sus dedos así, güey, entonces, pues, nada, güey, fue, fue lo más sorprendente que un bombero encontró ahí a su hija, entre los escombros, güey, y ya la encontró, la encontró muerta, o sea, verga, güey, a mí, yo me acuerdo que me, me pegó mucho, güey, sí lloré, güey, al Chile sí lloré, güey, cuando fue el terremoto, o sea, el temblor, que pasó el pedo este que se cayó en la escuela, güey, en México, la jardín de niños, la guardería, creo, no sé si era guardería, güey, y todo el pedo, güey, este, era un jardín, creo, no, era una primaria, ajá, creo que sí era una primaria, güey, no sé, al Chile no se pongan en los comentarios, güey, que era, pero, güey, esto es consecuencia de tener hijos, güey, yo creo, güey, no mames, yo era bien duro, güey, así que tuve a Camila, güey, así de mis entrañas, no sé si es que nació, güey, se sensibilizó mucho, güey, mucho, mucho, yo no creo que sentí un putazón, cuando sí tembló, güey, y me mandó una foto a mi esposa, que en ese entonces, ella estaba trabajando en la escuela de mi hija, güey, imagínate, güey, el temblor, y que tu esposa te mandó una foto, donde tu hija chiquita, güey, o sea, chiquita una pirruña Cami, güey, segundo año creo de kinder, güey, y te manda a preescolar, güey, te manda una foto, güey, ves a tu hija, güey, bien metida con otros cinco chiquillos, ahí, güey, abajo de una mesa, como jugando, güey, que no saben qué pasaba, güey, o sea, me moví el culo, llego, güey, a la casa, y veo la noticia donde se derrumbó la pinche primaria, güey, o el jardín, güey, y todos los niños finados, güey, o sea, murieron, güey, clandestina de un tercer piso, güey, que la directora también ahí movió como la parte corrupta, güey, porque pues no mames, existe, güey, son corruptos, pero si te sacan de pedo todo ese asunto, güey, sí, güey, la negligencia, güey, se aprovechan, la banda quiere sacar feria, y lamentablemente, hay personas inocentes, terceros que pagan, pagan el pato, güey, que salen bien perjudicados, y eso yo creo que es lo más grave que se tiene en este país, güey, que mucha gente en vez de querer neta ayudar a la gente, busca, pues, beneficiarse ella misma, monetariamente, güey, o simplemente por escalar algún puesto político, y a veces está esta señora que siempre se toma fotos con el presidente, güey, y de la nada, ya es encargada, y que ya es encargada de controlar el tema de la violencia, del narcotráfico, de bajar como todo ese pedo, no hizo un buen trabajo, y ya la removieron de su cargo, pero yo siento que hay lugares donde se puede ser corrupto, y otros lugares donde al chile no podrías como meter la corrupción, güey, por ejemplo, ahorita, güey, a lo mejor, hablando del tipo de corrupción, imagínate, güey, que hubiera corrupción, en el asunto de crear aviones, en el asunto de crear aviones, o ahorita, güey, que hubiera corrupción, güey, para construir los putos cohetes espaciales, güey, que donde va a viajar, por ejemplo, Richard Branson, y donde va a viajar Jeff Bezos, güey, imagínate ahí un pendejo, güey, siendo corrupto, güey, tratando de borrarse materiales, güey, a la hora de construir un puto cohete, de qué pedo, güey, o sea, hay lugares donde la gente no es pendeja, güey, sabe dónde sí y dónde no, es que se da más en temas de gobierno, esas empresas son privadas, no mames, ¿quién crees que llegue primero, güey, al Chile, güey, la neta, ¿a quién le vas? Vamos a hacer una apuesta en este puto podcast, güey, ¿quién crees que llegue al espacio primero, güey, si crees que le salga chido al Richard Branson? O sea, pero ¿cómo que llegue primero al espacio? O sea, ¿de qué millonario es el que sube al espacio primero? Sí, juegos de niños ricos, güey, porque ese pedo ya fue, ya les ganaron a esos dos, güey, pero ¿quién crees que, o sea, que la neta sí le salga chido el pedo, pues yo siento, la neta no estoy muy al tanto de las fechas de los lanzamientos, pero yo creo que sí le va a salir a, a... Richard Branson, mira, Jeff Bezos va como por el 20 de julio, ajá, 20, más o menos ahí, como por entre el 12, 20 de julio, 20 de julio, creo, si no me equivoco, va, va Jeff, Jeff Bezos, y 12 días antes, o 15 días antes, se lanza Richard Branson, güey, no mames, no, pues entonces va a llegar el primero Richard Branson, ¿no? ¿Crees que se pueda despegar? Pues sí, no se va antes, ¿crees que sí despegue el pedo? Digo, es una fecha, ojalá que sí, cabrón, es Richard Branson, güey, no mames, tiene un chingo de temprano a su nombre, pero, cabrón, güey, y luego la, la que se van a llevar también, güey, la señora de 85 años, güey, Branson va a viajar acompañado de un, creo que él va con un team, o sea, el team Richard Branson, güey, ya ves, el de Amazon se iba a viajar con banda, güey, que vendieron el boleto ahí en, se lleva cuatro, güey, entonces ese güey lleva más, más peso, entre esos podría llevar a tu abuelita, que tiene 85 años, mi abuelita me quema, güey, entonces no hay pedo, güey, no hay pedo, no hay pedo, en exclusiva, Marco no se lleva con su familia, a huevo, de seriedad, te van a ser adherencia, no hay pedo, no mames, güey, la neta, no sé si, no sé, este, pero güey, o sea, al chile irte al espacio, no siento que sea una cosa de, me subo a un avión, güey, si lo piensas, güey, si lo piensas, la neta, tú te irías, te irías al espacio, no mames, no, no te irías al espacio, no, no viajo, no viajo, no viajo, sabes por qué, de por sí soy bien miedoso, a ver, a ver, es que güey, estoy en un puto mosco, que te está volando en la cabeza desde hace rato, güey, como me dio dengue, así, no mames, ya lo viste, el puto mosco, güey, no, ahí está, ahí está, a la verga, güey, creo que sí, güey, no mames, güey, bueno, X, güey, a la verga, me da miedo, güey, para los que no saben, me enfermé de dengue, güey, a la verga, güey, 21, 21 días, me tumbó el pinche dengue, güey, la neta, no se lo desanaden, en mi peor puto enemigo, güey, se me hincharon todos los órganos, güey, ¿todos? Todos, güey, a perro, también el sin hueso, sobre todo, el vertebrado, el vertebrado, la cara de papa, el ciclope, estás moradísimo, güey, la neta, güey, qué buena experiencia ese pedo, pero güey, yo no iría, no iría porque ni siquiera, hasta ahorita ni siquiera teniendo la experiencia de subirme un avión, ¿cómo sería? Sería como darle la vuelta a la tierra, o nada más llegar como a la estación y regresarte, dale a una estación, o sea, yo sé que si van como a una estación a sacarse la selfie, y ya regresan, por la selfie para el Instagram, güey, una foto de 10 mil likes, güey, una selfie, güey, en el espacio, y se la mandas a tu, a tu acá, güey, a tu, a tu novia, güey, o en tu caso a tu novio, güey, este, y se la mandas desde el espacio, ¿qué estás diciendo, Benito, güey, no, güey, no, 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 de repente, no, no, en exclusiva, ese dato, güey, bueno, güey, pero, güey, o sea, déjate la selfie, déjate esas mamadas, güey, la edad que tienes, güey, para aguantar un putazo allá, güey, tú no sabes qué pueda salir bien, qué puede salir mal, sí, claro, o sea, no sabes, güey, pues ya ves, Oscar tiene, tienes 50, ¿no? no mames, no sé, güey, a ver, ya casi llevan de 85 años, güey, tú no sabes qué puta presión hay allá, tú no sabes con qué puta velocidad despeguen, güey, tú no sabes qué es lo que puedan estar haciendo, o qué es lo que pueda salir mal, güey, y qué personas puedan aguantar un putazo así, en el espacio, güey, o sea, al Children, güey, Jeff Bezos tiene 57 años, güey, güey, 57 años, hay un chingo de raza, güey, que la neta ya es hipertensa, güey, que la neta ya tiene ahí un pedo cabrón, güey, o sea, no sé, güey, o sea, la neta mi mejor de las vibras, güey, para papá Bezos, para papá Branson, güey, Richard Branson, 70 años, y la parte de los acompañantes no son de 20, o sea, güey, los 75 años, vete a la verga, o sea, siento que sigue un entrenamiento, pero un vato de 70, sí, yo creo que sí van a tener sus medidas, güey, depende también qué chingados, cómo sea la cuestión del viaje, güey, pero, pues, ¿cuánto costó esa madre? 2.8 millones, ¿no? Vergo, güey, 28 millones, eso es lo siento, nunca vería creo que esa lana junta, güey, no, o sea, no sé, está neta para irte al espacio, no, no la vería, jodido, pero, ¿qué onda? si en el futuro se llegara a hacer, güey, pues, tendría que, que ya fuera muy común, sí, güey, o sea, ya tendría que verse muy normalizado, o sea, ya tendría que ser un pedo común, de que tú eras la edad de Richard Branson, güey, no, o sea, no tanto, o sea, en Chile, por ejemplo, 40 años, güey, yo sí voy, güey, es porque me mueven cosas diferentes, güey, por ejemplo, o sea, yo sí viajo en un avión, güey, o sea, sería, por ejemplo, ahorita conocer Disney, que la neta ya ves que estaba por ir a Disney, güey, pero pasó todo el pedo de la pandemia, güey, me cerraron la parte de los pasaportes, güey, sí, fue un rollo para tramitar todo eso, o sea, ya estábamos en eso, ya iba a tramitar los tres pasaportes, el de mi esposa, el de mi hija y el mío, pero justamente en ese trámite, güey, fue cuando llegó el pedo de la pandemia, y todo el proceso, güey, nosotros teníamos viajes que se nos jodieron, güey, o sea, porque ya ves que mi hija anda mucho en el pedo de grabar, y todo el pedo, güey, por cierto, no mames, síganla en su canal, güey, que se llama Princesa Juguetes, güey, síganla ahí en un pequeño comercial, güey, la neta se encontró un contenido muy chingón, güey, pero bueno, regresando, es que queríamos ir, güey, porque ella tiene la ilusión de conocer Disney, güey, y la neta que el Chile yo no conozco Disney, güey, no sé, y gustaría chido ir. ¿Tú de chico tenías la ilusión de ir a Disney? No, güey, no existía, creo, el Chile creo que no, no sé cuántos años tenga Disney, güey, pero no era como algo, era más como un güey, llámame a los tecas, ¿no? Llámame a los tecajetes, llámame al parque, llámame, no sé, güey, llámame un juguete. no había como la manera de... No había el poder de decir, güey, en tal ciudad hay un parque así, güey, ¿sabes dónde sí me muero de putas ganas de ir, güey? Al museo que acaban de abrir, güey, dedicado a Mario Bros, güey, que es un puto parque de diversiones, güey. el parque de diversiones de Mario Bros, cabrón, Nintendo, cabrón, nos acaba de abrir hace poquito, güey, ahí sí, güey, a Chile. ¿Sabes dónde está? Está en Asia, está en el PED, está en el Condenamiento Ciático, güey, desconozco dónde, güey, no sé si está en Japón, Corea, no sé, pero acaban de abrir un centro, güey, totalmente recreativo de Mario Bros, no mames, yo crecí con Mario, güey, un chingo de generación crece con Mario Bros, ahí sí, tenías para allá ver ese rayo, güey. Chingue su puta madre el COVID-29, o sea, yo voy, güey, me vale verga, güey, llegar a Disney World Florida, a Orlando, y verga, pero lo iba a hacer porque me moví el porqué de mi hija, güey, aquí en el espacio, pues iría, pero güey, o sea, ya tendría que ser algo súper normalizado, güey, o sea, algo que tú digas, ah, sí, güey, no mames, compras tu boleto como ahorita, ¿no? El de ADO, el de Ticket Bus, o el de no sé qué, güey, que lo compras literalmente. Acá en Ticket Master, ¿no? Sí. En Liverpool, nada más. Sí, güey, por supuesto, güey. Bueno, gente, regresamos al podcast después de una prueba técnica, este, sí, güey, o sea, tendría que ser más normalizado el perro, o sea, en conclusión, el chile sí tendría que ser normalizado, güey, y tendría que tener de verdad muchas ganas y lana, y el dinero, güey. Sí, por eso suscríbanse a la verga, píquenle, güey, píquenle a la verga, yo quiero tener Spotify a todos, les suscriban. Para dejar al espacio, para dejar al espacio, les juro, güey, que hacemos un puto podcast desde el espacio. A mí, a mí sí me emocionaría ir al espacio, güey, esa parte de que, ahí te va, ya lo viste, esa parte, güey, de ir, por ahí este, güey, desde que te vas subiendo, güey, ahí me dio una emoción cabrona, y la parte donde, no sé si ves que en los cohetes, normalmente los astronautas llevan como un peluche, o algo como que les indican que ya, deja de haber tanta gravedad, ahí se puede ver, y entonces, este, la verga esa madre, se eleva, empieza así, y te voy a sentir, no, sí, me mamaría hacer eso. Después de Furioso lo pudieron hacer en un puto coche, güey, con un par de cohetes, güey, aquí va a estar bien verga, ese va a poder, pues sí, güey, qué más, güey, qué más, güey, pues, güey, tengo una, dale, acabo de ver, que en Baja California, se normalizó, el pedo de que los alumnos, güey, puedan ir como quieran a la escuela, güey, sin uniforme, sí, sin uniforme, uñas pintadas, si quieren ir con tatuajes, pueden ir con tatuajes, güey, con perforaciones, pueden ir con perforaciones, güey, o sea, más libertad de hacer con su cuerpo lo que ellos quieran. Total, ¿sabes dónde se dio de alta? En Baja California. Baja California, sí, se acaba de dar de alta, güey, todo el pedo. Madre, sí, güey, qué chingón. Sí, ¿viendas que sí? Sí, qué chingón, güey. Yo me acuerdo, güey, que en secundaria, o sea, qué chingón por la parte de que los dejan ser ellos mismos, güey, porque yo siento que cuando tú puedes ser tú mismo, tienes como más parte enriquecedora, güey, de conocer qué te gusta y qué no te gusta, güey, en todos los sentidos, en todos los sentidos, güey, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, güey, que en la secundaria tenía muchos pedos, güey, de que las niñas iban, este, con las niñas pintadas, güey, o maquilladas, güey, no podían ir, güey, ¿qué por qué? Pues reglas, güey, que la neta, hasta la fecha, güey, a mí se me hacen reglas, no sé si esté bien, güey, no sé, pero a mí se me hacía algo muy pendejo, güey, porque estás en la etapa de descubrir eso, güey, o sea, qué te gusta, qué no te gusta, güey, con quién estás, con quién si no estás, güey, todo el pedo, y de momento, güey, es al que te digan, güey, con esa chamarra no pasas, güey, con eso no pasas, güey, con esa perfa no pasas, güey, o que simplemente alguien te diga, güey, como yo, el puto rolo más grande que tuve, güey, al Chile fue decirte a ti en algún momento, güey, quítate las perfos, se ven chidas, güey, la neta hasta la pregunto yo a mi esposa, oye, que se verá muy cabrón si se ve con una perforación aquí, güey, a mí me gusta, güey, tengo hasta tus aretes todavía que son unas arracadas doradas, estaban bien vergas, a mí me gustan, pero ahorita, güey, que ya soy como más open mind, güey, en algún momento, güey, como estar ligado, güey, a ese pinche, qué será, cómo se llamará, güey, a esa... ideología, güey, una ideología, porque tú agarras una ideología completamente distinta, estereotipo de armadas, güey, te rompen el culo. Sí, pues, la neta, opino que qué padre, qué bien que se puede hacer eso, pero igual hay que tener cuidado, güey, o sea, un menor de edad, que sean de... pues tatuando, digo, no está mal, porque a mí en la secundaria, o sea, sí veía muchos amigos que ya llegaban tatuados, o sea, ya en la secundaria, o sea, sí nos decían de la vestimenta, nos regañaban por modificar nuestros uniformes, que meterle tantito al pantalón, que las niñas, las que la falda, cosas como estas, eran como de que no, güey, alíneate, alíneate, y también, pues, bueno, en cierta forma la escuela, pues, te prepara para adquirir un trabajo, güey, y en un trabajo, hasta la fecha de hoy, si te ven tatuado, te llegan una oportunidad, puedas tener... Es un problema de inclusión, o buenas cosas, o puedas ser muy bueno, o cosas, puedas ser regular, pero si te ven tan solo la apariencia, y ya como que, y le dono un poquito, entonces, no estoy en contra, en la neta, pues, sí me alegra, porque son como más aperturas a la mentalidad, y hacer cosas, pero también hay que tener mucha responsabilidad, güey, porque, pues, imagínate que tu hijo se esté juntando con el que ya lleva, pues, nueve tatuajes, y sus papás se lo permiten, teniendo 14 años, es que es un poquito más de tema también de ideologías, es como tener cuidado, el saber cómo guiar bien a esos chicos, porque si de por sea ahorita, güey, no, que ya están súper despiertos, menores de edad con TikTok, güey, que TikTok tuve que sacar esta parte, que descubrió que había 7.3 millones de menores de edad, usando TikTok, cerró cuentas, ¿sí viste? Cerró cuentas, güey, o sea, TikTok te pide ser mayor de edad, y ahorita descubrió que había menores, mi hija tiene TikTok, lo cierra, güey, ¿no? Entonces, es como de que, güey, pues, sí, porque hoy en día, un celular es una ventana a todo el mundo, y se lo das a alguien que apenas está viendo qué onda comes Peppa, y de momento, ¡pam!, güey! O sea, esto es un vergo de responsabilidad. Sí, entonces, sí sería como manejarlo con responsabilidad allá en Baja California, en la neta, pues, veamos qué tal, cómo les va, cómo avanza su situación, y, y pues, nada, güey. Sí, a huevo, güey, la neta sí, güey. Pues, bueno, yo creo que ya quedó el capítulo, güey, la neta creo que ahí se graba, güey, la neta chingón, güey, este, no, pues, nada, güey, esto es chido, güey, qué tal, le van a andar. Gracias por haber escuchado este podcast, recuerden suscribirse, darle click a los botones, sigan a Benito Ailar, Marco, y también a Kuko, acá que viene a dar su opinión, entonces ahí, ahí andamos, en contacto, chicos. De todos, güey, chingón, compartan, denle like, güey, denle dos veces, sean felices, güey, todo el pedo, sobres, a huevo, güey, quedó chido, güey, chingón, güey.